Dentro del pecho tengo un bombito muy repiqueteador Es por demás travieso, más bien es un potro redomo A veces con sentimiento repica una salma ñurita Y con la samba alegre a veces alegra su cantar Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré Pida a las ocho chacareras, quién sabe qué cosa cantaré Esta es la samba alegre, con bombos legueros y acunos Zambas con chacareras, nacida en la tierra del miso Es de la samba alegre, nacida en el mismo corazón ¡Adentro! 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 ¡Gracias!